Para vos caprichosa Un día muy afligida se puso ella a llorar Y a su madre le decía que se quería casar Que se quería casar con el que encuentro el dinero Y a la mañana siguiente se casó con el bondero Se casó, se casó, se casó, dije María Se casó, se casó, pa' que la moque noche y día Se casó, se casó, se casó, dije María Se casó, se casó, pa' que la moque noche y día Ahí va, sí, bien era ¿Quién se casó? Bombero, compadre Y fueron de luna y miel a un hotel muy jugoso Y cuando le entró a bañarse ella, ella de loco Y cuando estaba en la cama, gozaba y se reía Porque había dado puto con el hombre que ella quería ¡Sí, fiestera la muchacha! Y cuando volvió a su casa, a su madre le decía Bombero como el que tiene, no se encuentran todos los días Su madre salió corriendo, gritando de alegría Al fin alguien se hizo cargo de los catrichos de su hija Se casó, se casó, se casó, dije María Se casó, se casó, pa' que la moque noche y día Se casó, se casó, se casó, dije María Se casó, se casó, pa' que la moque noche y día Se casó, se casó, dije María Se casó, se casó, pa' que la moque noche y día Se casó, se casó, se casó, dije María Se casó, se casó, pa' que la moque noche y día ¡Sí, eso casó, pa' que la moque noche y día Porque es una fiestera ¡Sí, fiestera la semana! ¡Sí, fiestera la semana! Gracias.